¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el asesino? No lo sé, no lo sé Mira, aquí me voy a esconder en el agua ¡Eh! El Megapato es el... ¿Es el qué? El sheriff Ah, poco Sí, porque trae la pistola ¿Pero quién es el asesino? No sé, pero yo voy a estar junto al... ¡Ah, mira qué se escuchó! Voy a estar junto al Megapato ¡Eh, me mató! ¿Quién? El Megapato, pero me disparó ¡Eh! Estoy afuera, chiquita No sé, me disparó el Megapato Y me mató ¡Ah! Y se murió él también Me mataron ¿Pero qué pasó ahí? Ya no supe No sé, no sé Me disparó el Megapato Me disparó el Megapato A lo mejor pensó que tú eras este... El... El asesino, ¿no? Pues sí, pero a mí se me hace Que cuando le disparas a alguien Que no es Te mueres tú también ¡Ah! Porque la vez pasada Que tú me dijiste que era el Alito Y que era el Megapato ¡Sí! Yo le disparé al Alito Y me morí yo junto con el Alito ¡Ah, sí, es cierto! Entonces, el chiste es no equivocarse También, ¿verdad? Sí, sí, sí Por eso No puedes dispararle a todos ¡Ah! Ya entendí, ya entendí Hola, Reina Cat Hola, Reina Cat Hola a todos, chicos Hola, hola ¡Ay, sí! Ganó El asesino ¡Qué bien! Pues sí Porque el Megapato me mató a mí Hubo una pequeña falla ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Vamos a ganar! ¡Y no vamos a morir! Eso creo Sí ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Y Guti allá Viendo hacia el horizonte ¡Sí! ¿Qué estás haciendo allá, Guti? Vente acá a bailar ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Y leyendo, papá ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Ese Guti ya viene a bailar ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Yeah, yeah! ¡Ay, a ver quién nos va a tocar! Ok Ok ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No sé Andale, aquí está Megapato Agua, porque Megapato son bien tremenditos estos muchachitos Eh, no me sigas Eh, no me sigas, no me sigas No me sigas No me sigas Capaz que... ¡Hola! Ay, Guti Dime que tú no eres un asesino Mmm, sí, soy el asesino ¿Activar? Activar Ya Ah, encerré a Ali ¡Te encerré, Megapato! Ah, la caja del camión, sí Sí, o sea que puedes encerrar a la persona, ok O te puedes encerrar tú, porque por dentro también tiene un botón Eh, ya está matando, eh Sí, sí, sí Ah, ya vi al asesino ¿Quién es? ¿Quién es? Es... es... déjame cerco más ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, trae un... Ten cabello negro, lentes oscuros Y trae... Una camisa azul Ajá No, es una chica, ¿no? Es una chica No, 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 no es una... No sé si es chica o no sé Pero trae... Eso Lentes oscuros Una blusa azul Lo estoy viendo desde aquí ¡Eh! Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi Ya dormí Déjame voy ¿Y el sheriff? ¿Dónde está el sheriff? No sé, no sé ¡Sheriff! Sheriff de chocolate ¿Dónde andas, por favor? ¿Tú eres el sheriff? ¡Hola! Dime que tú eres el sheriff ¡No, no! No, bueno, fuera ya lo hubiera matado Puti Tú eras mi esperanza ¡Eh! ¡Hoy! ¡Cheriff! Ahí está el sheriff ¿Dónde estás, sheriff? ¿Eres tú? ¿O tú quién eres? Ah, no, tú no eres Mátenlo, 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 chicos ¡Ah! ¡Ese es el asesino! ¡El asesino! ¿Quién? ¿Quién? Me está persiguiendo el asesino ¿El que te dije ahorita? ¡Ah! Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Y el sheriff quién es? ¡Vamos, sheriff! ¡Mátenla a esa chica! ¡Mátenla! ¡Sí! ¡Muy bien, muy bien! Aquí está Aquí está el asesino ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Sí! El héroe Gami Frambu ¡Ah! Entonces ¿El chérit no lo mató? No Es que Te digo que si está el cadáver Puedes agarrar la pistola Y tú puedes ser el héroe Entonces también está la posibilidad De que uno pueda agarrar la pistola ¿Verdad? ¡Oh! ¡Qué padre! ¡Sí! ¡Oh, yeah, oh, yeah! ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¿Qué prefieren? ¿El oh, yeah, yeah, yeah? ¡Oh, yeah, yeah, yeah! Ahí me dicen en los comentarios Opción A Es el El clásico Y la opción B Es la nueva versión La de ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡Oh, yeah, yeah, yeah! Y la La opción A es ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¿Tú por cuál lo votarías, chiquito? ¿Cuál preferirías? Yo votaría Por ¡Oh, yeah! El clásico ¡Oh, yeah! El A Opción A Yo que sí A ver ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Pues no ha atacado No, ¿qué no? ¿Acaso será el Megapato? ¿Acaso? A ver Este chico se me está acercando mucho No me gusta que se me acerquen No se me acerquen Ok, luego Toma A ver, esta chica No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! Chico Digo, chiquito Es la que trae como un tipo Pijama O no sé qué es Bueno, la que era ahorita el sheriff Bueno, la que fue el héroe Sí Ella es Ella es la Ella es la La traicionera La asesina Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Pero ¿Quién es el sheriff? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Apareciste ahí, chiquita Y ahí va a usar el teletransportador Y me mató Por tu culpa ¿Dónde estás? Ya morí ¡Ay! No pude matarla Yo agarré la pistola ¡Ay, chiquita! Pero es que Es que se tarda en cargar La La El arma, chiquito ¡Ah! Sí Sí Sí, sí Se tarda Y No Entonces es Un disparo Y recargar Y luego el otro disparo ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado Sí Sí Es un disparo Recargar Y así Yo pensando que es tipo ¡Ja, ja, ja! Tipo metrallador Ahora que estás disparando Muchos Pero no Hombre, bueno Fuera que fuera Metrallador Así le das puro Tutututututututututututututututu Y ya Pero no, hombre Bueno, pero ahora Ya sé cómo está la onda Ok Vamos Ok Ok Vamos Vamos a ver Quién es el asesino Quién es el sheriff Eh, me mató, es la misma chiquita Es la misma Sí, es la misma, la misma conejita Que trae como una pijama, es la misma Hay una pijama de conejo Ay, no, ahí viene, ahí viene Ay, no, 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 me voy a matar Me voy a matar Pero me tocó a un lado Y me mató Corran chicos, corran, corran, corran Ay, matenla Mátenla chicos, mátenla, mátenla Mátenla, mátenla Mátenla, mátenla, sí Ay, el que la mató Sí es bueno Ay, es que como le está tocando nada más a la conejita Esa Y fíjate, han sido puros héroes Oh, sí O sea, quiere decir Que los que le tocan Del sheriff No lo hacen bien No Ay, pues si a mí me toca el sheriff No me va a salir bien No, pero yo digo porque todos están O sea, no porque Alguien con el control Sino porque Sino porque este Están matando a todos Así sin Sin piedad Por eso estamos agarrando el mismo mapa Ay, no Chiquito, soy el sheriff Un poco Sí Necesito que me digas a ver quién Quién es Ay, capaz que va a ser la misma No lo dudes A ver, quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Ya la está matando ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, ¿quién será, chiquita? Dime, dime No sé ¿Quién fue? ¡Tú! Ay, qué malo eres, Guti Qué malo No me dijiste nada Fui yo Fui yo Me mató Guti Qué malo Me mató Me mató la conejilla esa Pero porque se encontró de chiripazo la La pistola La pistola Ay, Guti Pero no me dijiste Qué malo Sí, ya sé Chiquita, perdón Pero es que Ay, no, no, no Nunca me había tocado de asesino Guti me mató Sí, Queen Rain A mí también me mató No, 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 no No, no, no Ya, perdón 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 No, no hablo contigo, Guti No, perdón No Vamos Vamos para acá No Mira, vamos No Te voy a decir algo Te voy a decir algo No O sea, yo bien inocente Ay, sí, dime Dime, dime quién es, Guti Dime Y tú Ay, ¿quién sabe cuánto? Sí, no Y yo diciéndote No, no sé No Ay, ¿quién sabe? Y nada Qué malo Eres Perdón No, yo ahora no me vas a decir nada No, yo soy el inocente ya Ya, soy inocente Es que nunca me había tocado de asesino Ah, y te querías desquitar Sí, quería ver que se sentía asesino Ah, me quedé Ah, ah ¿Qué onda? Y Lo siento, chicos Me estoy vengando De Guti Pero ustedes fueron daños colaterales Así que Lo siento mucho Mataste a Reina Katia Jimena Jimena Lo siento, chicos Lo siento, perdón Perdón Díganles, díganles Díganles Que es Que es ella Díganles, díganles Ah Jejeje Jejeje Ay, no Perdón, chicos Perdón, de verdad Y yo me estoy vengando de Guti Porque na, na, na Guti es bien tramposo Jejeje No Esta fue mi venganza Oye, pero te llevaste a muchos de encuentro Pobrecitos Ay, estoy cerrando la puerta Jejeje Jejejeje Jejeje ¿Y qué? No, no, no No te lo esperabas No, no me lo esperaba Jejeje 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 No me lo esperaba Porque venías acompañada Y dije A lo mejor no es Pero no Nada Y nada Que toma Jejeje Pero falta Este Que me maten Ponte al sheriff ¿O ya lo maté o qué? A lo mejor Ay, ¿a poco ya maté a todos? No soy tan pro Soy Soy bien nube en este juego Ándale 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 Ándale, ándale Ya se están pasando el chisme De que quién es Jejeje Jeje ¡Ah! ¡Bien! ¡Ja, ja! La misma, chiquito La misma La misma Oye, ya sí saben Es nivel 80, chiquito Ah, con razón Ah, con razón No, pues así que No Y estaba bien despistada Bien despistada Y no sacaba la pistola Porque Así como para fintear Sí, como para ver Hasta que tú sacaras Hasta ver Sí, sí, sí Perdón, chicos Perdón Por Matarlos Perdón por matarlos, chicos Gracias, chicos Por vernos Y los veo en el siguiente Videito Hasta pronto Cuídense Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.